Quiero saludar a mis amigos del club Star Wars de Mérida y el Yucatán, que cumplen 10 años y que mejor ocasión que aquí en el carnaval de película, que lo hicimos por ustedes hombre, que eran las galaxias, siempre van a estar presentes en nuestro corazón y en nuestra ciudad media. Un saludo.